¿Has tenido alguna vez la oportunidad de observar un eclipse? Si es así, estarás de acuerdo conmigo que es uno de los fenómenos que más llaman la atención de la humanidad. Normalmente se habla de eclipses solares y lunares, y esto ocurre cuando el Sol y la Luna se alinean con la Tierra de una manera determinada. Así que a continuación te mostraré 10 datos de los eclipses que quizás no conocías. ¡Más de uno te sorprenderá! ¡Ay, qué interesante, Marge! ¡Cuéntamelo todo! Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. ¡Comenzamos! El más largo El eclipse total del Sol más largo en el siglo XXI se produjo el 22 de julio del 2009 sobre la India, Nepal, Bután y China. Alcanzó su punto máximo en el Océano Pacífico, pero la oscuridad duró 6 minutos y 29 segundos. ¡No lo sabía! El más antiguo El eclipse total más antiguo del que se tiene constancia ocurrió en la ciudad mesopotámica de Ugarit, en el año 1375 a.C., durante la disputa de una batalla. Los ejércitos interpretaron la repentina oscuridad como la ira de los dioses. ¡El efecto en los animales! Cuando se da el eclipse, se oscurece. Interpretan que es de noche. Entonces, realizan sus actividades nocturnas como buscar refugio y proteger a sus crías. Y algunos animales de hábitos nocturnos reaccionan durante el eclipse como si fuera de noche. Algunas ranas comienzan a cantar y los murciélagos salen de sus madrigueras. Las aves también pueden cambiar su comportamiento. Cristóbal Colón salvado por un eclipse Mientras se encontraba varado en Jamaica, el 29 de febrero de 1504, Cristóbal Colón fue salvado por un eclipse lunar. Tras un fracaso en las negociaciones con los habitantes locales, Colón les amenazó con que la luna desaparecería si no comenzaban a dar comida a su tripulación. No, eso no es bueno. Comúnmente vienen en pares. Es muy común que cuando, en uno de los nodos, ascendente o descendente, se da un eclipse de sol. En el siguiente nodo, descendente o ascendente, se da uno de la luna, y viceversa. Cuando ello ocurre, decimos que los dos eclipses se acompañan. Los pasos de la luna, entre sucesivos nodos, serán cada medio mes draconítico, o sea, trece días y medio. Este, es el mínimo intérvalo de tiempo, entre dos eclipses sucesivos, uno del sol, y otro de la luna. Ya le estoy agarrando la onda. Perlas de baile. Justo antes del eclipse total, aparecen las llamadas perlas de baile. Cuando la luz del sol brilla a través de los valles de la luna, la última perla crea la impresión de un anillo de diamante en el cielo. Llevaré diez. La perfecta simetría. La bella simetría de un eclipse solar total, se debe a que el sol es 400 veces más grande que la luna, pero también está 400 veces más lejos de la tierra, por lo que los dos cuerpos parecen exactamente del mismo tamaño en el cielo. Los números no mienten. Algo así no puede ser simplemente casualidad, amigo curioso. Eclipse triple. Si bien la tierra es el único lugar en el sistema solar donde se ven los eclipses totales del sol, que es donde se observa la simetría perfecta, en Júpiter se puede ver un eclipse triple, en el que tres lunas proyectan sombras en el planeta al mismo tiempo. El evento es fácilmente visible a través de un telescopio de aficionado. Así que busca tu telescopio y mira al cielo. Tal vez te encuentres con un eclipse triple en Júpiter. Es raro, pero a la vez maravilloso. Los eclipses en la historia humana. En otras épocas de la historia, las personas creían que los eclipses eran un castigo impuesto a los hombres por desobedecer la voluntad divina. La palabra china para eclipse solar es Xin, que significa comer. En el antiguo pueblo de China, tradicionalmente se tocaban los tambores y golpeaban las ollas para ahuyentar al dragón, que se cree que devoraba al sol. Algo similar sucedía en varias culturas del mundo. Los vikingos, por ejemplo, pensaban que eran los lobos los que se comían a la luna. Ocurre cada 360 años en un punto específico. Por lo general, estos fenómenos ocurren en algún punto de la Tierra cada 18 meses aproximadamente. Pero lo raro es que un eclipse solar total sea visible desde un mismo lugar de la Tierra. Como promedio, un eclipse total de sol ocurre cada 360 años en un punto específico de la Tierra. Un eclipse solar total es un evento extraordinario y espectacular, y poder presenciarlo es un privilegio. Eso ya compensó el precio del boleto. El 14 de diciembre de 2020 se producirá un nuevo eclipse solar que alcanzará su totalidad en parte de la Patagonia argentina y chilena. También será visto en Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia y los océanos adyacentes, pero no en forma total. Si tienes la oportunidad de verlo, no te lo pierdas, pues recuerda que este fenómeno es extraordinario. Como has podido ver, los eclipses son fenómenos tan extraordinarios y llenos de misterios. El que se dará el 14 de diciembre es un fenómeno único. Según los astrólogos, es el comienzo de algo nuevo, en donde lo viejo quedará atrás. Y debido a este 2020 tan anormal que nos ha tocado vivir, esperamos que los astrólogos tengan razón y que este eclipse sea el renacer de nuestro planeta y de nosotros como seres humanos. ¿Qué te ha parecido este video? Por favor, déjame tu comentario. Pero antes de terminar nuestro video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy amigo curioso. Y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.